¿Están en un descenso de emergencia o algo así? Germanwings aquí, Marsella, responda por favor. Pero, para ayudar a la tripulación, necesitan hacer contacto con ellos. El Evo se precipita a tierra a su máxima velocidad. Unos impresionantes 350 nudos. Adelante, Germanwings. Lima, Echo, X, Rey, retransmite desde Marsella. Necesito que intente contactar a Germanwings 9525. ¿Cuál es su situación?